Luego de recorrer cientos de kilómetros, un equipo de docentes y directivos de la Universidad del Magdalena llegaron hasta el sur del departamento, más exactamente en la margen derecha del brazo de Montpots, en el municipio de Santa Ana, para realizar la segunda sesión de la Cátedra del Río Magdalena. Pues dentro de esta cátedra lo que buscábamos es llegar directamente en ese nuevo conocimiento que estamos haciendo, divulgarlo para que esas comunidades que están en los territorios lo apropien socialmente. Por eso nos hemos unido en esta cátedra para poder desarrollarla y llevar el progreso a ese territorio que tanto lo necesita. Este evento que tuvo el acompañamiento de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena por Magdalena y la Alcaldía de Santa Ana, estuvo dirigido a niños, jóvenes y adultos, a quienes se les enseñó sobre la importancia económica, ambiental y social del afluente más caudaloso e importante del país. El ejercicio que se realizó en el día de hoy tiene una multiplicidad de beneficios. En primer lugar, acercar la universidad a los territorios y acercarla a través del reconocimiento de los hijos de estos territorios diferentes a la ciudad capital, donde está la sede de la universidad. Extraordinario, es algo que marca un hito en la historia. Yo estoy muy complacido y estoy muy agradecido con lo que ha hecho la universidad aquí en esta tierra hermosa. Darles las gracias a la Universidad de Magdalena por hacer este tipo de eventos donde nos permiten recrear a nosotros los jóvenes, a mostrar nuestra cultura que debemos rescatar. Me parece una de las actividades más importantes no solo para los niños, para los jóvenes y para los adultos y así mismo contribuir a una mejor sociedad. Muy agradecida por la Universidad de Magdalena, que ojalá sigan haciendo ese tipo de actividades para nosotros. Estas acciones lideradas por la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social y la Vicerrectoría de Investigación se alinean al compromiso de divulgación científica y apropiación social del conocimiento para que las comunidades conozcan las riquezas de su territorio a partir de espacios académicos con expertos. ¡Gracias!